Cordial saludo maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Oígame recomendaciones, tema de finanzas, cuando estamos a días de que se acabe el mes de julio del 2021 y continúa la vacunación. Memoria emocional, el libro de los 2020 prácticos, consejos para vivir mejor física, mental, social y espiritualmente. Enseñanzas de mi maestro Pedro H. Morales. Algunas parecen simples, pero son poderosas. Haga donaciones solo a entidades serias y reconocidas. Es la lección 467 y son 2020. Haga donaciones solo a entidades serias y reconocidas. Por ejemplo, las monjitas cumplen tareas solidarias muy, muy importantes. Las hermanas son hermanas de la caridad de las diferentes congregaciones. Yo realmente no sé ni cuáles existen, pero lo que sí sé es que hacen trabajos altruistas, generosos, desprendidos, desinteresados. Y a este tipo de instituciones habría que hacerle donaciones. Haga donaciones solo a entidades serias y reconocidas. 470. 470. Jamás ande sin un centavo, lleve siempre una reserva. Sí, siempre es bueno tener una reserva, ¿no? Jamás ande sin un centavo, lleve siempre una reserva. Muy bien. 471. Use con cuidado su teléfono celular. Claro que ahora todos los pagos, maestro Pedro H, todos los planes son de minutos ilimitados. En cambio, hay algunos planes en temas de navegación, donde uno, por ejemplo, quisiera ver más videos de YouTube. Y sin embargo, hay un momento en el que se copa la capacidad, ¿no? Pero con esta competencia, cada vez las empresas van a ofrecer más, mejor y más barato. Ahora, el tema no solamente es el precio. El tema también es la calidad. El tema, por ejemplo, es el soporte. Hay empresas de estas de comunicaciones con las que es absolutamente imposible comunicarse. Hay empresas de estas que venden telefonía celular, que son empresas de comunicaciones, donde es absolutamente imposible comunicarse. O habla con un ser humano. Marque 4, marque 5, marque 6, marque 9, le repito el menú, marque el asterisco. Si desea soporte técnico, marque 7, soporte técnico de televisión, marque 1, soporte técnico de celular. Si quiere pagar, si quiere conocer los puntos. Oiga, y uno dice, yo lo único que quisiera es un ser humano en esta empresa. ¿Será que no hay uno? Comuníquese ahora con nuestro WhatsApp, porque la inteligencia artificial lo atenderá. Y usted escribe por el WhatsApp su dramático problema, su dramático problema. Y entonces el WhatsApp contesta, no entiendo, no entender, escribir de nuevo. Oiga, y la cantidad de clientes que se retiran de las empresas y se van para otras a ver si hay un ser humano que se compadezca de ellos y los atienda. Y en esa es peor. Todo es peor. No. Ahora todo se lo encargaron a los contestadores automáticos y a la inteligencia artificial, que parece más bien brutalidad artificial. Y no le contesta a nadie. Óigame, usted puede estar llamando a empresas de estas de telefonía celular o de planes para el hogar. Muchas veces puede llamar usted uno, dos, tres o cuatro días y no consigue hablar con un ser humano. Y después preguntan, hola, ¿y por qué será que hay tanto cliente renunciando a mi empresa y yéndose para otra? Porque a lo mejor en esa otra, en cambio de demorarse cuatro días para hablar con un ser humano, se demora uno. Menos de uno, no creo. ¡471! Oiga, ¿y cómo sería bueno que los propios presidentes de esas empresas llamaran a sus call center? Solo por probar, solo por probar, que llamen, averiguar algo y que se den cuenta cómo les contestan, si es que les contestan. Que traten de comunicarse con alguien, con un ser humano. Eso es lo que debería hacer un presidente de una compañía de esas, en cambio de estar de cóctel en cóctel o caminando por alfombras rojas. ¿Qué venden ustedes, servicios? ¿Y usted como presidente se da cuenta cómo lo están prestando a sus clientes? Por eso, entre más competencia llegue, mejor. Bendita sea la competencia. Muy bien, 472. Nunca haga nada ilegal o ilícito, aunque aparentemente sea leve. Eran recomendaciones del maestro, mi maestro Pedro H. Morales. 473. Recuerde que en casa de jugador nunca hay paz, ni dinero, ni amor. Oígame, recuerde que en casa de jugador nunca hay paz, ni dinero, ni amor. La adicción al juego se llama ludopatía. Y a mí me decía una persona que incluso tuvo esta adicción, que muchas veces el fondo de un ludópata o de un adicto al juego es el suicidio. Y una persona que no pueda controlar una adicción, por ejemplo, una adicción al trago o a las drogas, tiene tres destinos. La cárcel, el hospital o el cementerio. Entonces, si quiere salir de una adicción, busque ayuda. De las adicciones, difícilmente se sale solo. Busque ayuda. Problemas con el alcohol, alcohólicos anónimos. Problemas con el juego, jugadores anónimos, aun cuando en alcohólicos anónimos también puede encontrar una gran cantidad de información sobre esta adicción, porque eso es una adicción, es una enfermedad. Problema con las drogas, narcóticos anónimos. Problema con la pornografía, entonces también hay entidades que se encargan, hay como grupos de apoyo que se encargan de ayudar a las personas que están afectadas por las adicciones, ¿no? Bueno, 475 solo use cajeros electrónicos en caso de extrema urgencia o los que no le cobren a usted por sacar su propia plata, que afortunadamente hay muchos, hola, hay muchos que tienen convenio con otras empresas y va uno a cualquiera que no es de su entidad y cuando le dicen quiere saber el costo, uno dice sí, le dicen cero. Ah, bueno, entonces de ahí saca con más tranquilidad. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Leymar. ¿Tien a quien desee escribir un libro? ¿Se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo? Se contacta conmigo y le digo qué hay que hacer, qué se requiere, cuánto cuesta. A quien tenga un libro y lo quiera convertir en un e-book, en un libro electrónico, con mucho gusto le colaboramos en esto. A quien quiera mis audiolibros se comunica conmigo, son audiolibros de 6, 7 u 8 horas de conocimientos. Y a quien desee mis libros consigue 17 en Amazon y se los envían a cualquier lugar del mundo. Como decía don Julio Sánchez Banegas, hoy desde Los Ángeles, mañana desde cualquier lugar del mundo. Les envío un gran abrazo. Las autoridades están estableciendo en cuáles ciudades y departamentos están las vacunas pero no hay quien se quiera vacunar y comenzaron a retirarlas para enviarlas a los sitios donde sí hay necesidad. Porque hay sitios donde hay una gran demanda y hay sitios donde no hay, pues mándenlas de sitios donde no hay demandas para donde sí hay demandas y que se vacune el que quiera, el que no. Pues un pastor decía que no había que vacunarse. Hay pastores que dicen muchas locuras, hay otros que no tanto. Entonces recomendó que las personas no se vacunaran porque estaban vacunados con la sangre de Cristo. Pero una persona de hoy le dijo Pastor, ¿y qué me podrá pasar si no me vacuno? Y otro pastor le dijo pues que vas a ver más pronto a Dios, al Señor. El que no se vacune puede que vea más pronto al Señor. ¿Hace cuánto que no escucha usted de un médico con COVID o muerto por eso? ¿Hace cuánto que no escucha de una enfermera? ¿Por qué? Porque lo vacunaron a todos. Y en estos momentos las estadísticas son aterradoras. El 97% de las personas que están en las UCIs, unidades para pacientes graves, el 97% eran personas que estaban priorizadas, que habían sido invitadas a que se vacunaran, que no fueron, les llegó el virus, y en este momento están entre la vida y la muerte con un tubo metido por la boca. Hubo una oportunidad y leía en algún medio que una persona llegó a una unidad de cuidados intensivos y le dijo al doctor, doctor, hay oportunidad de que me vacunen y le dijo, no, ya no hay. Triste, pero es así, ¿no? Triste, pero es así. Y todo por cadenas de WhatsApp y por información falsa que circula en las redes y que hay personas que creen. Pero bueno, yo afortunadamente ya me vacuné. Muy bien, era todo por el día de hoy. Maestro Leymartin, mi correo electrónico conferencista germandias.com WhatsApp 322-218-7567 Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa Gracias a Dios Germán Díaz Sosa